Expresar la belleza a través de la verdad vivida. Expresar la belleza a través del despertar. Expresar la belleza a través de ese encuentro constante. Ese es el arte. Trabajar con las sombras es todo un tema que estoy descubriendo. Cómo integrarlas a la vida. Yo descubrí que era adaptado, vendido, apropiado a los 28 años, ponele. Tuve una parálisis facial por estrés. Mi viejo murió cuando yo tenía un año. Padecía de una disfluencia o un tartamudeo muy pronunciado y constante. No podía comunicarme con nadie. He puesto como mucho el cuerpo en pos de romperlo. Siempre pensaba, tipo, si se me viene mi papá es lo peor que me puedo pensar en la vida. Y sucedió, y sucedió en dos semanas. Nada. Irrumpir y comenzar a encontrar una libertad. Empezar a encontrar una mente menos analítica. Yo creo que las sombras están ahí todo el tiempo. Lo bueno es poder reconocerlas o iluminarlas más que nada. Yo hoy siento que estoy, porque todavía sigo transitando un camino de transformación. Siento que recién también hoy estoy pudiendo integrarlas y encontrar un equilibrio. Y básicamente una de las cosas clave que aprendí es que la forma de evolucionar o de avanzar sería de ser natural. Yo hice una meditación en el ejercicio del niño y renacía algo de mi yo misma cuando era chica. Te tenés que hacer cargo de lo que te está pasando dentro de tu cabeza, de las cosas que te están afectando y solucionarlas. No te podés escapar más de vos mismo. El que busca está insatisfecho y el que vive la vida encontrando no está encontrando por satisfacción. Un montón de basura que tenía en la cabeza me ayudó a sacar algunos ruidos que no me estaban ayudando. La construcción, a lo mejor mía como artista, tiene que ver con ese sumergirme en el mar. Que vos sabés que te vas a meter de cabeza para que la ola no te lleve hasta la costa, pero adentro hay muchas corrientes y todo te impregna y todo te impacta. Y ese movimiento es el que está en consonancia con la creación. Yo siempre fui una persona que buscaba, buscaba libros de autoayuda, buscaba terapias diversas. Sin embargo, casi me muero, se me murió un hijo y ahora tengo cáncer. ¿Qué pasó? Y él me dijo, vos tenés que dejar de buscar, tenés que encontrar, vos adentro. Soltá. Seguí encontrando que hay un gran maestro que se llama Universo, que es el que te hace constantemente abundante. Y en esa diversidad posible, la felicidad te va a planear. La sanación te va a matar. Y la libertad va a ser la forma de amar. Deos puros. Sonidos de un arquivo. Seguí encontrando vuestras. Universo con la plazo. Est pounds,importante navidad,